Como INAH nos sentimos sumamente orgullosos de poder estar apoyando a la Fundación del Niño con Cáncer por cuarto año consecutivo. Todos nuestros colaboradores voluntarios y la empresa están con ustedes, padres. Y con todos estos niños también que día a día luchan para poder salvar sus vidas. ¡Fuerza niños! ¡Fuerza niños! ¡Fuerza niños! ¡Fuerza niños!